La diputada por el partido quisqueyano demócrata cristiano, Betsaida González, manifestó su rechazo a cualquiera presto de modificar la constitución para permitir que el mandatario Danilo Medina se repostule al cargo. Asimismo, consideró como un irrespeto a la institucionalidad y una burla al pueblo dominicano la reforma de la ley sustantiva de manera que sea beneficiado el mismo partido. Eso es solo un golpe mortal a la democracia dominicana. Además, no existe la menor condición política, social, económica y mucho menos moral para cambiar la constitución. Un proceso de reforma de la constitución retrasaría y paralizaría las labores habituales de comisiones y sesiones, provocando un estancamiento en la aprobación de importantes leyes y resoluciones que necesita nuestro país. No es la primera legisladora que se pronuncia contra la reelección. Se recuerda que en esta misma posición fijó hace unos meses la legisladora Rosa Iris Guzmán del Movimiento Democrático Alternativo Moda.